¡Muchas gracias! ¡Buenas noches! ¡Ay, qué bueno! ¡Buenas las tengan ustedes! ¡Las noches! Y todo lo demás que haga falta también. Digo, porque el ánimo es lo más importante. ¡Muchísimas gracias! ¡Ay, apachurro! No, si me lo apachurras, ahí me costó tanto trabajo que me lo hicieran. Hoy no hay apachurre. No si hay apachurre, hoy va a haber mucho apachurre. Precisamente en este lugar, en este foro 2 de Televisa San Ángel, me siento feliz de recibir a esta gran cantidad de personas, a esta gran cantidad de corazones, porque eso es lo que hay hoy, que es una noche de romance, una noche romántica, una noche bella, para todos ustedes que están aquí y para todos ustedes que nos hacen favor de compartir esta noche, ahí en su camita, ahí en su casa. Pero prepárense, porque este es un hoy especial. Es un hoy, podría decir, que viene de un largo camino, un hoy con el que todos hemos disfrutado, por el que todos hemos recorrido, por el que todos hemos transitado. Porque todos nos hemos enamorado, todos nos hemos desenamorado, todos hemos llorado, sufrido, nos hemos, bueno, nos hemos declarado con estas canciones. Empezamos este programa con él, con su voz, con su voz que es nuestra historia, la historia de nuestra vida, de nuestros romances, de nuestras alegrías y de nuestras tristezas, de nuestras voces que son el olvido y que son como él, a veces, el triste. Pero hoy, mejor que nunca, mejor que siempre, en este hoy con Daniela, para todos ustedes, José, José. Me he enredado tanto en amores que he querido sin medida Siempre he sido loco por ellas, las mujeres de mi vida. Me entregué de cuerpo entero en las cosas del querer. Para mí todo lo bueno tiene cara de mujer. No me importa que me digan mujeriego, yo las amo, yo las quiero, aunque pueda parecer aventurero, yo las amo, yo las quiero, las que ríen, las que lloran, las que sueñan, las que aprenden, las que enseñan, las que viven con los pies sobre la tierra, las tranquilas, las tranquilas, las de guerra. No me importa que me digan mujeriego, yo las amo, yo las quiero, aunque pueda parecer aventurero, yo las quiero, de verdad. Me he enredado tanto en amores que he querido sin medida siempre he sido loco por ellas, siempre he sido loco por ellas, las mujeres de mi vida. Me entregué de cuerpo entero en las cosas del querer. Para mí todo lo bueno tiene cara de mujer. No me importa que me digan mujeriego, yo las amo, yo las quiero, aunque pueda parecer aventurero, yo las amo, yo las quiero, las que ríen, las que lloran, las que sueñan, las que aprenden, las que enseñan, las que viven con los pies sobre la tierra, las tranquilas, las de guerra. No me importa que me digan mujeriego, yo las amo, yo las quiero, aunque pueda parecer aventurero, yo las amo, yo las quiero. No me importa que me digan mujeriego, yo las amo, yo las quiero, aunque pueda parecer aventurero, yo las amo, yo las quiero. Muchas gracias. Señoras y señores, un privilegio estar con ustedes esta hermosa noche. Gracias, Daniela Preciosa, y a ustedes, nuestro querido público, aquí en el estudio y allá, en su hogar, muchísimas gracias por estarnos viendo y escuchando. Y qué gusto poderles ofrecer esta, que es nuestra música 1996, del maestro Roberto.